Arthur Seeds, la colonia escondida de Escocia Arthur Seeds es una colonia ubicada en el corazón de Edimburgo, Escocia, y es un destino impresionante para los amantes de la naturaleza y los entusiastas del senderismo. Esta colonia que forma parte del Parque Holyrood Park ofrece una experiencia única al proporcionar vistas panorámicas impresionantes de la ciudad, el mar y las tierras altas circundantes, lo que hace que Arthur Seeds sea especial en una atmósfera mística y una conexión con la leyenda del rey Arthur. Según la tradición, la colonia lleva el nombre del legendario rey y se cree que el lugar de uno de los posibles sitios de Camelot, su mítica fortaleza. Esta asociación añade un aura de mística y romance a la experiencia de explorar la colina.